Hola amigos, ¿cómo están? Pues bueno, como están viendo en estos momentos, el futuro clan, la 1.08 se viene. Este es un sneak peek o un avance de lo que se viene en la siguiente actualización. Este, a ver, saquen sus conclusiones, miren todo lo que nos están presentando. Podemos cambiarle el icono, el color, el fondo, el tipo de emblema. O sea, hay varias cositas que ya se vienen, ¿no? Entonces, quiero que me dejen en comentarios sus opiniones, ¿qué opinan de esto? El juego está avanzando muy bien, si ya tienen todo esto, quiere decir que ya está prácticamente a punto de salir. Tenemos para ponerle un título corto, el título normal, y una pequeña descripción de 150 caracteres. Y como verán ahí, el clan totalmente listo. ¿Viene muy pronto? Así es. Y creo que también vamos a tener la posibilidad de crear alianzas. Entonces, los clanes se vienen en la 1.08. ¿Fecha de la actualización? Todavía no se sabe, pero ya lo tenemos. Ya tenemos el clan. No va a ser, bueno, no sé si será un clan en principio, así como de repente otros juegos como Last Day que solamente podemos chatear. No lo sé, no sé si todavía vamos a poder interactuar dentro del juego. Pero de repente no vamos a tener la necesidad de crear, de subir el nivel varias cosas. No lo sé, amigos. Voy a consultar eso de todas maneras. No sé si solamente es crear el estandarte y listo, ya podemos crear el clan. Y pues bueno, espero que les haya gustado este pequeño avance, nada más un video cortito para mostrarles todo lo que están avanzando. El juego va por buen camino y tiene mucho futuro por delante. Y muy pronto ya nos vamos a ver dentro del juego. Y como verán ahí, las iniciales, el nombre cortito, tal cual lo tenemos nosotros. Hispania, por ejemplo. HS es el nombre abreviado y pues el nombre normal. Máximo de miembros, todavía no se sabe. O sea, voy a consultarlo también. Pero en un principio me dijeron que eran 30. No sé si más adelante de repente se podrá aumentar. Pero en un principio creo que son 30. No lo sé, de repente salen con más, de repente máximo 50. También podemos poner un mínimo de level. Y pues bueno, todo lo que hay, todas las opciones que de repente vayan ir agregando. Espero que les haya gustado este pequeño avance. El canal de ZepiGamer, Red for Ariel 056, Elfo Angus, están en la descripción también. Sugerencias, opiniones, qué tal les ha parecido todo este avance. Me lo dejan en comentarios. Nos vemos en un siguiente video amigos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.